Bueno, guachos, bienvenidos a la nueva sección de Zoom acá, que los viewers no cuenten sus problemas, esta vez con el pabe, con la patina, y con mi queridísima hermana, Eloisa. Casi que te metes mi nombre. Casi que me olvidó el presentante, sí. Bueno, básicamente consiste en esto, gente. Los viewers pueden entrar a Zoom y contarnos sus problemas. El problema puede ser de índole amoroso, de índole familiar, financiero. Cualquier cosa que los atormente y los haga sentir más libres con nada. Sí, sí, sí. Por lavado de plata también nosotros acá tenemos... Vale, querida. ¿Aló? Hola, Vale. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Yo ando medio depresivo, ¿sabés? Uh, maravilla. ¿Pero vos cómo andás? No tiene apellido. Yo ando bien, pero hoy tuve un día de mierda. Hoy tuviste un día de mierda. Pero no importa. Contanos, Vale, contanos, Vale. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? A la mañana arranqué remar con mi mamá porque me vino a levantar y no me gusta que me manden. ¿Te vino? Después un día... ¿Estás afirmando que te vino? No. Yo antes, hace un par de años, iba a un club y un pibe se me declaró ahí. Yo le recorté el rostro. Regada a la Vale, ¿entendés? Yo le recorté el rostro porque... Corta, guacha, corta. Y hace poco me habló de vuelta. Oh, míralo. Yo estaba... Esto se lo conté al narigón una vez por trobo, pero no se debe acordar. ¡Cagó! ¡Cagó en narigón! Bueno, vale para hoy, ¿no? Me habla el pibe y yo tenía un día de mierda. No le contesté. Yo estaba en lo de mi tía y me manda mensaje la prima, que era amiga mía y iba conmigo para ti. Me manda mensaje la prima diciendo, no sé si te diste cuenta, ya te habrás dado cuenta. Mi primo, tipo, me dijo que hace una banda de que quiera hablar y no se animaba porque no sabía si te acordabas de él. Yo qué sé. Y yo le dije, sí, sí, me di cuenta que me habló, pero no le di vuelo porque estaba haciendo un montón de cosas. Le dije, bueno. Y le digo, bueno, ¿qué onda? Y le digo, la verdad no quiero hacer con nadie ni nada. El pibe tiene un re físico, pero tiene una cara de mierda. Y no me cabe. ¡Como Loki! ¡Como Loki! Esperá, esperá, no me la conté, ¿vale? No me la conté. Vale, pero ¿cuál es el problema entonces? ¡El pingo! Corte, ¿qué te gusta de él entonces? Si el problema es... ¿Te gusta que te... El amigo. ¡No! ¿Cómo que el amigo? Ponete de novio con el vaguito y de ahí el mejor amigo se te va a tirar. La típica. ¡No, mentira! Me está tirando rostro para nosotros porque no te está viendo nadie, capo, ¿no? Sí, pero... O sea, para no... Para no desactivar la cámara. ¡Ah, huevo! Para que podamos ver un poquito de belleza, oye. ¡No sabes, cabrón! Del culo porque... Como que me mudé a México. O sea, yo estoy aquí en México. Hace como... ¿Qué? Año y medio y así. Me vine a estudiar. Ah, te me batizaste con los mexicanos. Pues para ser más mexicano que Juan Trujillo. Yo llevo y no conozco a nadie. O sea, claro, no he salido, no he hecho nada, no he hecho ninguna amistad. Ah, no... O sea, no conozco a nadie. Literalmente sé que sí que... Básicamente no la pone ni de onda. No quiero hablar de eso. Eso aquí no se habla. Por el lado del amor, hemos fallado. Han habido intentos, pero han sido fallidos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Está bien, continúa. Pero, o sea, no se mejora la situación porque digamos que aquí se pusieron como muy estrictos con la pandemia y eso. Tú y Tuli no tuvieron ningún problema para entrar a Cancún ni nada. Todo el mundo estaba frío. No, yo les pagué a creo que tres policías mexicanos. Eso no lo digas. No lo digas porque... Ah, no. En tu país son retranfos, guacho, ¿no? A mí me pidieron coima para todo. ¡Sos xenófobo! Todos se escuchan. ¿No querés más inmigrantes? No más. Bueno, los que hagan matir a los chinos entonces se quitan a las pampas. Bombas, esos higueputas. Y suerte con todos. Hola, tiz y amiga. ¿Qué onda? Tu zanja redonda. Te va a atender el Santi, ¿sabes? Me sirve. No le vaya a querer caerse un moco al celular, ¿no? Eh, amiga, desmutea o te echo al pingo. Hola. 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 Ay, no lo puedo creer la otra vez. Ay, chaga, la tuya, la tuya. No sé si se acuerdan de mí, ya la llamé, soy tucumana. Le conté, bueno, la hago corta. A ver si le pueden ayudar esta vez a... Bien, 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 bien. Me gustó, me gustó, bien. Bien caro. Bueno, tenía un mejor amigo y gustaba de mí, pero yo no le gustaba de él. Solo lo quería como amigo. Y después yo empecé a gustar de él y él ahora me lo vola. Evo, lo que no le pasa a nadie. Caro. Declaratele. Si no te quiere, usted va a decir, ya está, no la ve tan, vuelta, vuelta. Fotopolla, fotopolla. De una, fotopolla de una. Y si te pone el corte signo de pregunta, decíle, soy traba, ¿cuál hay? Escuchá, amiga, yo te voy a decir algo que esto es inamovible y siempre va a ser así. Por el tiempo de los tiempos. El hombre cuando puede y la mujer cuando quiere. Así que vos ponele por WhatsApp, agarra y decirle, hacemela sentí. Y te va a decir sí al pingo. ¿Sabes cuál es mi problema? Que ando desprecio porque soy del Facuamu de Tucumán. No, 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 también ando desprecio porque no puedo prender el extremisito. No estoy prendiendo el extremisito. ¿Por qué? No, lo estás representando. Porque estuve con problemas, digamos, amigo. Hace poquito falleció un tío mío y un amigo mío. Entonces por eso no prendí el extremisito, pero yo... Tomate tu tiempo y volví con todas, ¿me entendés? Sí, sí. Usalo de inspiración. Usalo de inspiración, representá pa'l... Pa'l chango. Representá pa'l chango. Bueno, pero yo te quiero mucho. Me veo, papá. Te quiero, amigo, gracias por hacer la gamba. Es que no sé qué decir en esas situaciones, boludo. Fuerza, amigo. Por eso hablo yo, te juro, por Dios no querés que hablemos. Yo no quería decir nada, boludo. Sí, retoqueo. Roberto, amigo, ¿cómo estás? Ah, el peor nombre tenía. Roberto, mira qué te pasa. Hola. ¿Cómo, mi papá? Por eso el reino. La peor. No. Mira ese plan. El primo Lerogatux. Resulta, se evite que estaba a tomar con un guacho. Y se fue a comer mi novia, con mi entreceta Juan. A la pelota evite me fue a ver. Y se la estaba chumbullando afuera de la cajancha. No. Me enteré de eso. Fui, le escupí la gorra y lo regalé a trompada. Y lo muero. No. Usted, corta. Y lo peor que es cosa. Que el chabón ahora me anda buscando, viste, como un par de pibes y todo. Me manda fotos de cuchillas y todo. Ah, me lo pasé. Y por allá, una vez que me vinieron a apretar entre varios, estaba él, el hermano y los primos. Y el hermano levanta el pantalón, tipo, se baja el pantalón y saca un fierro. Ah, eso es la que va. Y saca el fierro. Y saca el fierro. Claro, espela el pingo, el toque. Voy a saber que te van a cagar corchazo de un principio. Que ellos tienen pintura y vos no. Claro, más o menos. O si no se que agarrá, andalo el vallito, que saque el fierro y ponete el fierro en la cabeza y le disparás si te da. Disparás si te da. Y ahí se va a cagar el miedo, bra. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? No escuché, Santiago, pero el amor de Dios. Ah, no. No, no, no hagas eso, amigo, no. Hola. Hola, Brisa. Hola, Brisa. Brisa, te fuiste bañada. ¿Sabes por qué? Para hacerla re larga. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Cami? ¿Todo apiola? ¿Todo apiola vos? Y acá estamos con los chicos del pavé. Perfecto, estás de ahí. ¿Qué onda, Brisa? ¿Todo bien? Brisa, me pido. Camila. ¡No! Camila, Camila. Tengo un problema con mi novio. ¡Uy! ¡Allá, papi! Tu novio es su cabrón. Tu novio es su cabrón. Que no, nada. Siento como que la relación no es la misma que antes. Como que el sabón no me quiere tanto, ya. Amiga, me pasa lo mismo, nada. ¡Ya, mi boluda! ¿Cuánto tiempo van? No, bueno, esperá. Entonces te puedo ayudar la Turi, porque la Turi siempre me dice que no la quiero más. A mí me quiere un pingo este. ¡Re 6, mami, aposta! ¡Ya, mi boluda! ¡No! ¡Tai, mi gol! ¡Clip! Camila, escuchá. ¿Vos decís que ya no te la haces en ti? Papá, ¿por qué? ¿Por qué todo haces en ti? Porque quizá que ya no la haces en ti y por eso se percibe. Pero quizá que el vallito no tiene ganas de ponerla justo ahora. ¿Qué tiene que ver eso con que la quieran o no la quieran? ¿Entendés? El amor es único, es otra cosa. ¡Qué es lo que tú dices, papi! ¡Qué es lo que tú dices! Hola, ¿me escucháis? ¿Eres el David Bisbal? No. ¿Eres el mismísimo, coño? ¡Hey, buenas a todos, guapísimos! Hicimos aquí otro piflito de... Hoy tenemos cuando... A ver, no es mi problema. Es el problema de un amigo mío, Alex Iglesias. ¡Uh, bueno, manda al frente, no hay drama! ¡Pero, claro! ¡Pero, cuéntame, cuéntame! Mira, Alex Iglesias un día se encontraba mal del estómago. Dolor se la grabó, se la grabó y al final tuvo que ir al hospital. Fue al hospital y cuando fue al hospital le dijeron que tenía apendicitis. Llegó al hospital, se equivocaron de operación y le cortaron lo que vendría siendo el pene. Y ahora sí, ahora Alex Iglesias está demandando al hospital. Che, ¿y cómo pasa de, tipo, abrir un apéndice a cortar un...? No, se equivocaron. Porque Alex, cuando estaba para operar, en plan, cuando está en el ascensor que iba a operarse, se salió de la camilla y fue al lavabo. Entonces, al volver, se puso en la camilla, pero no era su camilla. Era de una persona que quería tener una operación de cambio de sexo. Les podéis dar aquí un abrazo a Alex Iglesias y decirle que se recupere de su pepino roto. Bueno, Alex Iglesias, ahora que tenés conchita, tenés cuidado porque los vagos van a España y la gana después que tiene no le importa nada. José, amiga, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Básicamente me estoy convirtiendo en una sugar baby. Una chata. ¡Eh, suscribiste entonces! ¡Vuelven a ser chorra! Me conocí una persona, me fue súper bien, pero en Estados Unidos, Argentina, estamos un poco lejos, pasó eso. Y ahora me estoy encontrando con un montón de viejos y viejas, inclusive. Un poco de todo. No me importa la edad, pago 5.000 euros semanales. Igual, tenés cuidado, porque esas aplicaciones postas no son un juego. Tenés mucho cuidado. José, no hay plata que valga más que tu cuerpo. Entonces no alimentes a pensamientos que después nos estamos arrepintiendo de los hombres. Entonces nada, eso, fíjate, cuídate. Gracias, José, por haberme hecho la gamba. Por favor, no te prostituyas. Y muchas gracias por todo. Gracias, girl. Nos vemos, amiga. Y yo quiero comerte donde no se ve, prendelo, se ve, lo hace bien. Cuando tú ni me mirabas, yo quería conocerte. Los ojos no mienten, odio, sin ganas de perderte. Y tú pensando en el que se enamora, pierde. Y tú tan fin y yo tan flaco. ¡Corta, guacha, corta!